En la ola también apostamos por la integración, por eso esta semana nos hemos fijado en los chicos y chicas de una asociación que radica en Chiclana de la Frontera. Se llama ASODAO. A través del programa de integración laboral dirigido por Verónica, la asociación que coordina Begoña ha logrado 10 puestos de trabajo para chicos con síndrome de Down. Así una tienda de 24 horas cercana a la playa de la Barrosa ha contratado durante este verano a dos de estos chicos, María de los Santos y José María. Los dos realizan trabajos de limpieza y reposición en la tienda durante el mediodía. José María está muy contento por su nuevo trabajo y nos cuenta qué hace en la tienda. Aquí limpio, limpia el polvo y limpia la mesa, limpia todas las cosas y también las cosas que limpiamos nosotros todos los días. Por su parte María de los Santos, una chica con retraso mental, se muestra feliz ante su primer empleo. Ayotis divina de la muerte. Porque no contrate, porque nosotros podemos, que le dan una oportunidad a nosotros. Pero como ellos dos, otros, como Kiko y Pepe, han logrado también un puesto de trabajo en una de las tiendas de animales de la cadena Ávila. Kiko con un contrato de seis meses y Pepe con uno de prácticas que le va a servir para conseguir un contrato como el de Kiko en los próximos meses. Para ambos es muy importante y Pepe solo desea que más empresarios, como el dueño de esta tienda de animales, se anime a dar una oportunidad a muchachos como ellos. Que les abra su corazón y que no vean las cosas malas en el otro. El responsable de la tienda de animales, Marri, hablaba para la ola y mostraba su satisfacción con el trabajo de los dos chicos que se han integrado perfectamente en el entorno laboral. Yo creo que es una iniciativa normal, que debería hacerla mucha más gente y positiva, en tanto en cuanto que, verás, yo cuando era joven me relacioné mucho con mis novalidos. Incluso llegué a entrenar un equipo a los manos. Pero de ellos aprendí que la relación de tú a tú tiene que ser siempre de tú a tú, de igual a igual. Como los trates con, no sé, alguna sobreprotección, etcétera, etcétera, termina haciéndolo mal. Y en realidad ellos aquí dentro, diciéndoles las cosas, una vez, dos veces, yo no tengo que repetirlo más. Vero, que es la coordinadora, está más encima de ellos, se la explica, a lo mejor le dice esto va por aquí o esto va por allí. Y la verdad es que no tenemos que echarle más tiempo. Lo veo positivo, lo veo positivo para la empresa y lo veo sobre todo positivo para la relación de la gente en general con ellos. Más que de ellos con la gente, porque ellos no tienen problema, el problema no tenemos nosotros. A pesar de todo, desde Asodown, Verónica asegura que encontrar estos 10 puestos de trabajo ha supuesto una dura labor diaria y reclama mayor tiempo de formación para estas personas, dada la situación laboral actual. Bueno, el año pasado eran tres. Estos años son 10, pues nada, llamadas telefónicas, llamadas una vez, para explicarle el programa por teléfono, en el momento que él acepte, pues que no dé una cita, o ir a la empresa con Begoña cinco veces en la puerta, esperando que esa persona nos reciba y nos recibirnos, pero otra vez seguir yendo hasta que ya ha contratado a esa persona, mucha constancia, 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 constancia. Como yo le digo a Begoña, pues cuando nos sentamos y decimos, uy Begoña, pues realmente, yo lo digo a Boquellina, gracias a las dos, estos chavales tienen un puesto de trabajo, cosa que es muy difícil, muy difícil, difícilísimo, vamos, yo creo que ya es una de las cosas más importantes a las que ellos pueden llegar, a tener un puesto de trabajo, casi fijo, porque es que estamos viendo que los siguen llamando todos los años, cuentan con ellos, y cada vez más, y ya no hemos acabado este programa que ya piden chavales para el año que viene, tenemos tres puestos de trabajo más, ¿sabes? Al igual que Verónica, Begoña, la coordinadora de ASODAUM, también coincide en las dificultades que se encuentran a la hora de formalizar los contratos de estas personas, que pueden estar tan preparadas como otras para realizar algunas tareas. Es complicado, en esta época, porque, como todos sabemos, la crisis está ahí, entonces es complicado, lo único que nosotros tiramos por la parte de la discapacidad, que en cada empresa, cuando se tiene un cierto número de trabajadores, pues obligan a tener un porcentaje también de discapacitados, pero, en fin, tú sabes, cuesta porque todavía los empresarios están reacios a contratarlos, bien que este año, gracias al Valentín, el año pasado, al Sol Santipetri, a Ávila, a José María Ávila, pues, claro, al tener esa difusión de todos estos chavales que estaban allí trabajando, pues este año sí se amplía esa cobertura, han ido ya de, tú sabes, de boca en boca, que es la mejor publicidad, y entonces, pues, este año sí ha habido más jóvenes. Y es que algunos de ellos han sabido adaptarse a empleos que requieren de una gran dedicación, como el de Lourdes, que durante los meses de verano ha trabajado en uno de los hoteles de la cadena Hipotels, como auxiliar de camarero, una labor que ha sabido desempeñar a la perfección. Pues, para mí, pues, para mí significa que tengo una buena experiencia, estoy aquí contenta, eso es lo que me significa, y que aquí me encuentro mejor, y con mi compañero también, con todo. Me gusta el trabajo, me encanta, me encanta el trabajo. Desde la dirección del hotel, Elena, en una entrevista para las cámaras de la OLA, destacaba la importancia de este trabajo de integración, que es beneficioso para empresas y personas con síndrome de Down. Pues, sí, sería un buen motivo traerse un chico o una chica con síndrome de Down, porque dentro de lo que es la enfermedad, yo creo que lo que no vemos nosotros es mucho más lo que hay detrás, ¿no? Entonces, motivar a todo el mundo que se apunten, porque es una gran ayuda para la empresa y, además, para la persona que venga a trabajar. Desde la OLA nos alegramos mucho de que chicos y chicas como ellos hayan podido encontrar su primer empleo este verano. Gracias.